Hay niños que no recibieron juguetes en esta Navidad, pero todos podemos regalar una sonrisa este 6 de Enero. Es una tradición familiar que inicia desde casa. Le contaremos esta historia. Poco a poco son dados de alta los internos intoxicados a comer chorizo de soya en un centro de rehabilitación. Y sigue en busca de su hija que le fue arrebatada en una parada de camiones. Es una madre desesperada. Esto y más noticias este martes en Hechos Meridiano, Jalisco, aquí a las 2.30 de la tarde por Azteca 13.